Un verano para la familia cubana que contará con más de 120.000 actividades en todo el país. De las mismas, alrededor de 45.000 serán realizadas en comunidades vulnerables y zonas de difícil acceso. Cada manifestación artística estará representada. 84 eventos fueron organizados, 79 se concentrarán en los barrios. Esto no quiere decir que no existirá una vitalidad permanente durante los dos meses de verano en las 2.245 instituciones culturales que tenemos en funcionamiento en este momento en los 168 municipios del país. Además, 128 concursos de la creación enfocados principalmente en las artes visuales y la literatura serán convocados. Por otra parte, fueron organizadas 32 giras con lo más relevante de los catálogos profesionales de la música, espectáculos y artes escénicas. Estarán al servicio de la programación cultural en este verano más de 2.245 instituciones culturales. El sistema de la cultura, todos sus trabajadores, estamos hablando más de 82.000 trabajadores, dentro de ellos 22.280 artistas profesionales, 3.700 promotores culturales, más de 9.600 profesores e instructores de arte, más de 17.300 unidades artísticas del movimiento de artistas aficionados, 504 proyectos socioculturales comunitarios y más de 660 familias agrupaciones y comunidades portadoras de tradiciones. Estrenos de grupos de teatro, más de 37.100 presentaciones y espectáculos musicales y la conformación de 52 brigadas artísticas activarán el modo verano en todo el país. El 29 de junio comienza oficialmente la etapa estival y las playas del este serán la sede de la actividad central. Destaca la realización de ruedas de casino en los municipios de todo el país, bajo la guía del proyecto Retomando el Son. Un plan de verano que centra su mirada en la niñez, los adolescentes y la juventud, pero que no perderá de vista al adulto mayor. El camarógrafo Jorge Pérez y Claudia Lugo, Habana Noticiario.